Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Que si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar